presentarle a usted la colaboración de un amigo mío, personal periodista mexicano, especializada en un tema turístico, Gustavo Armenta, quien se incorpora a estas frecuencias poniendo los puntos sobre las IES en materia turística, y nos habla de uno de los temas que tendrán que abordar las aspirantes o el aspirante a la presidencia de la República, porque el turismo está lleno de definiciones por marcar, y la autoridad tendrá que no hacerse güey y seguir pateando el bote y definir qué diarios va a hacer con organismos tan importantes como Fornaturs, y si va a existir o no va a existir un fondo para la promoción de la actividad turística en el país. Por lo pronto, uno de esos puntos los trata de manera breve nuestro muy estimado Gustavo Armenta. Hola Lalo, buenas tardes. Fíjate que si bien la vez anterior hablamos sobre estos temas que necesariamente tendrán que estar en la discusión de los candidatos y candidatas a la presidencia de la República en las próximas campañas presidenciales, y ya hablamos de la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, pues el otro gran tema yo creo y es mucho más reciente porque lo del CPTM se dio a principios de gobierno, ahora este segundo se está dando a finales de este gobierno, y es la desaparición del Fondo Nacional de Fomento al Turismo que todo el mundo conocemos como Fornatur. Y habrá que recordar que cuando empezó este gobierno, la industria turística por parte del oficial gubernamental descansaba en tres patas, por decirlo de alguna manera, que era la Secretaría de Turismo, el Consejo de Promoción Turística de México, y el propio Fornatur. Muy rápido, al iniciar el gobierno, se le quitó una pata, que fue la del Consejo de Promoción Turística, y ahora Fornatur, que durante todo el sexenio sirvió básicamente para la construcción del gran proyecto, no solo turístico, sino del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue la construcción del Tren Maya. Una vez concluido este gran proyecto, pues se anticipaba que podría desaparecer Fornatur, lo cual en algún momento hace meses llegó a ser mencionado por el presidente, pero esta premonición se concretó hace pocas semanas, a principios de este mes de enero del 2024, cuando la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, a través de un tuit, señaló que ya se estaba llevando a cabo la transición y firmando acuerdos con gobiernos estatales para que ya Fornatur no se haga cargo de las labores que viene desarrollando, sino que esto se haga cargo los propios gobiernos de los estados a través de los municipios donde se encuentran destinos turísticos proyectados por Fornatur. Y básicamente Fornatur fue creado para construir cinco ciudades lúdicas completamente dedicadas al divertimento para la recepción de turistas. Esto empezó a finales del presidente Díaz Ordaz, se le termina el sexenio, él empieza la construcción de Cancún, que ha sido el más exitoso de estos cinco destinos, que se les conoce como centros integralmente planeados. Después Echevarría construye Iztapa, construye Los Cabos y empieza también la remoción, remodelación del pueblo de Loreto. Después hasta ahí llega, sigue López Portillo, López Portillo no hace nada importante en el turismo y es hasta que sigue Miguel de la Madrid cuando se construye el quinto CIP, que es Huatulco. A partir de ahí ya no hubo una gran obra, estamos hablando de muchos años, pero ya después no ha habido una gran obra turística. Ha habido intentos que después trataremos, pero no ha habido una obra de esta envergadura. Fornatur, entre otras actividades menores, venía desempeñándose básicamente como para darle mantenimiento a Cancún, a Iztapa, a Loreto, a Huatulco, a Iztapa. Por eso, cada vez que vamos, vemos las calles muy limpiecitas y el pasto bien cortado y todo funciona muy bien. El miedo de los empresarios ahora es que una vez que Fornatur saque las manos de ahí, los municipios no canalicen los fondos a esta labor que es muy importante para que el turismo a México siga viniendo. Yo creo que este tema, Lalo, es otro de los grandes temas, que tendrán que tratarse durante las campañas políticas. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias. Saludamos.